¿Pero es otro apartado de esas? Tengo de esas dos ecuaciones. Y ahora me invento una nueva sumando las dos, ¿vale? Sí, yo puedo poner la tercera ecuación en la que me dé la gana. ¿Vale? Y lo voy a hacer. A ver lo que pasa. Recordamos que hay que hacer f2 menos f1, perdón, menos 2f1. f2 menos 2f1 ¿Vale? Sumo y me queda menos 1, 1, menos 2. Es lo de antes, ¿no? Lo tenéis copiado. Tenéis de lo de antes. Ahora es cuando me voy a empezar a flipar. ¿Vale? Está ahí bien, ¿no? Ahora, para c, esta sería f3 menos 3f1. f3 menos 3f1 queda 0, menos 1, 1, menos 2. Uy, sospechosamente parecía la de arriba, ¿no? Vale, y hemos dicho que le quita este, pues aquí habré que restar. Y ya está. f3 menos f2. Correcto. Sería f3 menos f2. f3, 0, menos 1, 1, menos 2, y menos f2 sería cambiar el signo. 1, menos 1, perdón. 0, 1. Si la sumo me queda cero, 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 cero. ¡Uh! ¿Qué es eso? Milagro. Milagro. Está hecho todo cero. Bueno, pues cuando las haces dos cero, quiere decir que la tercera ecuación no vale para nada. Además, que eso es la suma de las dos. O sea, que la información que está aquí está en estas dos. La tercera no me vale para nada. Pues cuando quede una fila de todos cero, esto se llama un sistema compatible e indeterminado. Tiene infinitas soluciones. ¿Por qué tiene infinitas soluciones? Porque si yo le doy, por ejemplo, a z, el valor, yo qué sé, el valor 1, como esta ecuación no me vale para nada, realmente me valen estas dos. Si z vale 1, me queda x menos 2y más 1 igual a 3. Y 2x menos 5y más 3 igual a 4. Me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo hago y me sale una x y una y. Que z vale otro número, me sale otro par de x. Y me sale otro número. Y tiene infinitas soluciones. Esta ahora mismo no nos interesa mucho. A no ser que la haya hecho en clase. O suena la letra lambda. Entonces lo tengo que hacer. ¿No? Pues lo voy a hacer. ¡No! ¡No se puede! ¡No! Alfredo Landa. ¿Todo de quién es Alfredo Landa, no? Vente Alemania, Pepe. Vente Alemania, Pepe. Película de Alfredo Landa. A veces va Alemania y... El destape. ¿No puede tener otro boli? Sí, tú, tú. Por ti, por ti. Sí, sí, va por ti. ¿Te puede hacerte una foto de que la Facebook? No, ¿qué va? ¿Te va a ver? Voli y facción de la muerte. Pues eso se lo voy a resolver. Teniendo en cuenta que Landa es Landa. ¿De qué? Patrizio Sistema. ¿De qué? Bueno. Gracias. ¿Pero si no? ¿Se ha dado algo? ¿Sí, eh? Sí. ¿Se ve los que el boli? ¿Sí? ¿Se ve los que el boli? Sí. ¿Se ve los que el boli? ¿Se ve los que el boli? Estoy copiando mecánicamente sin pensar lo que estoy haciendo. No lo he pensado yo. Si lo hicierais otra vez, entonces aprenderíais. Hacedlo. Lo veo una vez y lo repito yo. Y luego voy mirando a ver si no al revés. Lo miráis y lo copiáis. Si no llegas a las 9, no terminas. ¿Qué? No. Te das prisa, tú verás cómo termina. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Pues yo me cojo y lo que realmente tengo es... Voy a borrar esto o esto. Bueno, no. Lo voy a borrar, porque lo que al final me queda es esto. Me queda. X menos 2Y más Z igual a 3. Y menos Y más Z igual a menos 2. ¿Vale? ¿Cómo se resuelve? Pues se pone que Z es un parámetro. Z igual a lambda. Y queda. X menos 2Y más lambda igual a 3. Y menos Y más lambda igual a menos 2. ¿Qué pasa? ¿El qué no lo habéis hecho? Lo de Ocelito. ¿No lo habéis hecho? Entonces, ¿qué hacéis? Z igual a lambda. Así lo hacen las personas. Matemáticas. Y ahora tengo que despejar Y y X en función de lambda. Me queda un sistema con X y Y y lambda al otro lado. Y lambda como si fuera un número cualquiera. ¿Vale? Y de ahí despejo la Y. Y sería 2 más lambda. Y de aquí quedaría X menos 2 por Y, que es 2 más lambda, igual a 3 menos lambda. Y queda que X es 4 más 2 lambda, más 3 menos lambda, X sería 7 más lambda. Entonces, la solución sería, X igual a 7 más lambda, igual a 2 más lambda, y Z igual a lambda. De donde salen infinitas soluciones. Si lambda vale 0, 7, 2, 0. Si lambda vale 1, 8, 3, 1. Si lambda vale 2, 9, 4, 2. Que side va 1, 9, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 9, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 19, 18, 19, 21, 19, 21, 20. Gracias.